Nos ha gustado saludarte, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy feliz. ¿Qué tal tu fin de semana bien? Muy bien, muy tranquilo y... Descanse, descansé. Había que reponerse esa primera semana. Sí, 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 durísima, durísima. ¿Qué tenemos? Hoy, Esteban, pues te platico que la casa de Acapulco de Talina Fernández fue... ¡Felicidades! ¡Leonel, nos lo ganamos a pulso! Te falta siete nada más para igualar a Messi. El primer premio no es solo el mío, es todo el equilibrado. El primero, cuando tengas ocho hablamos, Esteban. Mira, yo en los primeros, de verdad, se los voy y se los voy a su casa. No, en el 2010, ¿no? No, hay uno que no. En el 2010, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año pasado... Yo soy el Mbappé y si estaría un par de los Atlantes. No, a ver, es que todavía incluía el Mundial, por eso quizás más polémico lo del... ¡Muy bien, por favor! ¡Muy bien! Oigan, el día de ayer vimos la lamentable noticia de que el actor Matthew Perry, pues, había fallecido. Y, precisamente, también el día de ayer, el elenco de Friends se pronunció al respecto mediante una carta que le hicieron llegar a una... ¿Quiere eliminar la monarquía? Bueno, pues, por lo pronto ya sabemos, si llega a suceder algo, ella sería quien tomará el mando. Y no la que vivió en México. No Leticia, sí. Leticia, que vivía aquí en México, en Guadalajara. ¡Ande! ¿No has visto fotos de ella? No. A ver, te las... Sí. Amigísima de... Ponlas aquí, Esteban, para todos verlas. Era muy amiga de los de Maná, claro que sí. ¿Ah, sí? Pues, sí, creo que, pues, con Fer tuvo sus que veres. Muy amiga, dicen por ahí. Bueno. Esteban, tú eras el que quería acabar con la corona. Me has de que... Con estas declaraciones... No, con la corona yo quería acabar y con la teca... No, no, es cierto. Oigan, vámonos con un dron, este que vimos hace rato. Un refresco, pero... Muy bien. Saludos a la República Oriental del Uruguay. La verdad es que nunca es buena la violencia, pero ahí sí se agradece. Ahí sí se agradece. Gina. Vamos a ver ahora lo que le pasó a este motociclista. Mucho, mucho, mucho cuidado con los perritos volados. Bien por el perro. Vámonos. ¿Alonso? Sí. O sea... O sea, me vienes a apantallar porque Shakira... No, no, a ver. ¿Quién está hablando de los Rolling Stones? Por favor. Te estoy hablando de Shakira. ¿Qué tiene que ver? Una cosa con... Por favor, todo un día yo chupando con Pedro Infante, llegó Jorge Negrete y de repente... No es tu momento, Esteban. Es el momento de Shakira. Por eso. Gracias, Salina. Gracias, Salina. Es que lo que haga Shakira está mal. Están cantando Carlos, digo, tangos con este... De México también. Ya veremos, ya veremos. El próximo año del 24. Bueno, les comentamos que personas que limpian ventanas en un hospital infantil tuvieron un gran detalle. Se disfrazaron de superhéroes. Esto fue allá en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Para pasar un momento agradable ahí en el hospital. Qué buena onda. Ayer en México en gasolineras. Fui a una gasolinería en todos lados. Estaban disfrazados. En todos lados. En todos lados. Estaban disfrazados. Estaban simpáticos. Muchísimos niños. Pero, ¿por qué no te lo quitaste? Oye, Dani, cuéntanos de Justin. Uy, qué chistosa. Gracias, chicos. Primeramente, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos aquí en Expreso de la Mañana. Quédense que hay muchísima información. Y efectivamente, vamos a hablar de Justin Timberlake. Y es que después de la polémica de las confesiones de Britney Spears... No, pues no se va a atender nada si no pueden con ellos mismos. Vámonos con Ana Lucia Ardoñana, Anita. No, es un lambiscón, chupazuelas, un lampebortas. Pero yo no dije nada. Yo... ¿De cierto, mi ver? ...los comentarios. Se agradece. Está padre. Estuvo original. Está bonita. La fuerza es súper creativa. Pero fíjate cómo sigue estando. Es un satélite que está buscando la muerte de Alonso Cabral. A donde sea tiene que llegar con nosotros. Sí, claro, obviamente. Vámonos a Acapulco, Dani. Vámonos a Acapulco.